La Clarivide La inteligencia lo dispone. Somos eternos. Bienvenidos a la grieta del Invocador. Y casi a llama. A su debido tiempo. 30 segundos para los súbditos. No desafíes la voluntad del destino. Se han generado súbditos. ¿Qué? ¿Cómo estaba previsto? Está en marcha. No desafíes la voluntad del destino. No desafíes la voluntad del destino. A su debido Somos eternos Chet 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 ¡Un sacrificio! ¡Soldar una! ¡No desafíes la voluntad del destino! ¡Solar una! ¡No! ¡La clarividencia lo dispone! Enseguida. Y haz la llama. Enseguida. Esta marcha. Enseguida. Ha muerto un enemigo. Icacia llama. No, no, no. No, no, no. Te puedo desafíes, me acuerdo. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo estaba previsto? No, 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 no. ¿Cómo estaba previsto? No. La mortalidad es debilidad. Ha muerto un aliado. A su debido a un enemigo. Sin duda alguna. Enseguida. 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 Sin duda alguna. La clarividencia lo dispone. Enseguida. Enseguida. ¿Dónde está? Enseguida. 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 ¡Gracias! 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 ¡En marcha! ¡Sin duda alguna! ¡No desafíes la palabra! ¡No desafíes! ¡No desafíes! ¡No desafíes! ¡Somos eternos! ¡No desafíes! ¡No desafíes! ¡No desafíes! ¡Pero Stadium! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estaba previsto? Gracias. 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 Gracias.